¿Qué tienen en común Arrival, Juno, Jackie, Manchester by the Sea, The Wall of Wall Street, Laura Dern, Chaplin y Mel Gibson? Todos han estado alguna vez en la lista negra de Hollywood. En la actualidad, la lista negra del siglo XXI es muy distinta. De hecho, muchos sueñan con aparecer en ella. Si te pregunto qué significa estar en ella, ¿te parece positivo o negativo? Por un lado, puede significar el fin de tu carrera profesional. Olvídate de trabajar en el mundo cinematográfico. Y por el otro lado, estar a punto de despegar a lo más alto en el séptimo arte. Sí, tiene muchos significados que le impregnan de ese misticismo legendario y misterioso. En el video, hablaré de la primera lista negra de Hollywood, luego la de los guiones y cerraré con la de las celebridades. La casa de brujas anticomunista de las décadas de 1940 y 1950 arruinó carreras, rompió amistades, obligó a algunos cineastas a abandonar Estados Unidos para siempre, e incluso provocó algunas muertes prematuras. Pero, ¿cómo pudo ocurrir? ¿Qué impulsó al país a incluir en la lista negra a más de 300 personas que trabajaban en Hollywood? A partir de 1928, la industria necesitaba actores capaces no solo de actuar bien, sino también hablar. Y para eso, también requerían guionistas que escribieran diálogos convincentes. Esto atrajo a la ciudad a una multitud de actores y guionistas desde Broadway, donde, sin forma parte del sistema de estudios, habían tenido sus propios sindicatos, como Actors Equality, equidad para los actores. Temiendo la sindicalización del sector, los estudios establecieron la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en 1927, pero, en 1933, se creó en Los Ángeles el SWG, al que se unieron cientos de guionistas. La opinión de las grandes productoras era la siguiente. No entendían el porqué de la afiliación a un sindicato cuando los guionistas vivían como reyes. El caso es que, después de la Gran Depresión, los estudios declararon que no podían pagar las nóminas. Habían bajado a la mitad los sueldos de todos los empleados, que ganaban más de 50 dólares a la semana, incluidos los escritores. Al principio, dijeron que sería por un lapso breve, pero incumplieron su promesa y los salarios permanecieron a la baja. Para no hacerla más larga, muchos guionistas se comprometieron más que nunca con las causas políticas. Por ejemplo, algunos se unieron al Partido Comunista porque compartían sus ideales. ¿Cuál era la gravedad de pertenecer al Partido Comunista en el sur de California de la década de 1930? Simple, por la enemistad latente entre el comunismo y el capitalismo. Se enardecía la paranoia. En 1938, el congresista Martin Dice denunció en un programa nacional de radio que los miembros de la liga antinazi eran como mínimo víctimas del comunismo y declaró estar en posesión de una lista de casi 40 personalidades del cine, entre las que se incluía Sean Crawford y Paul Money, que estaban registradas como colaboradores de los que en términos generales denominó causas comunistas. Al año siguiente, se filtró a la prensa otra de las listas de Dice, que incluía a 40 nombres. Ahí destacaban Humphrey Bogart y James Cagney, que supuestamente eran comunistas. Se armó el bardo. A partir de ahí, muchísimas personas debieron declarar ante la Casa Comité de Actividades Antiestadounidenses. La paranoia se hizo más fuerte en Estados Unidos y sobre todo en Hollywood. El temor rojo se intensificó. En 1941, Walt Disney alertó a la prensa especializada del peligro de los agitadores comunistas que estaban detrás de la huelga de animadores. Existiendo la lista negra, se tenían que encontrar maneras oficiales o no de hacer frente a la situación. Muchos trabajaban bajo pseudónimos. Por ejemplo, Larner fue contratado para adaptar una novela de John Steinbeck bajo un pseudónimo, por lo que tuvo que mandar a Tom a retirar 10.000 dólares en efectivo del banco. Bernstein se encontró vetado entre el 50 y el 58. Sin embargo, siguió trabajando en televisión utilizando a otros escritores como tapadera de su trabajo. Estos testaferros ponían su nombre en el guión, asistían a reuniones si era necesario y, en ocasiones, cobraban un pequeño porcentaje sobre los beneficios. Los escritores podían ser invisibles, pero los actores y directores no se podían ocultar tras pseudónimos y tapaderas. Por ejemplo, cuando el famoso Víctor Laszlo de Casablanca se unió al viaje a Washington con el comité a favor de la primera enmienda, su contrato con la Warner había aspirado recientemente. Pronto se enteró de que lo habían incluido en la lista negra, mientras que a otros compañeros de viaje no, porque tenían contratos en vigor con algún estudio. Como les dijo Dor Shari, de la Metro Godwin-Mayer, los estudios se preocupan por sus empleados. Tú no tienes a nadie que te respalde. En general, ser parte del listado significaba trabajar menos, en peores condiciones y por menos dinero que antes. También significaba enfrentarse al gobierno ante un juicio para sentenciar su relación con respecto al Partido Comunista. Si el caso fallaba en contra del acusado, se lo podía penalizar con la prisión. Una de las formas para sobrevivir era colaborar con el UAC señalando nombres, decisiones que no eran comprendidas por todos. El problema que había que afrontar tenía que ver con el honor más que con el hecho de proporcionar más o menos información. Palabras de Abraham Polonsky, director y escritor que estaba en la lista. Esta época aportó a los cineastas. Por ejemplo, la película de Marlon Brando, On the Waterfront, o La Ley del Silencio, en la que un estibador testifica contra la corrupción de su sindicato, fue usada como justificación del guionista Bad Shalberg y del director Elia Kazan por haber dado nombres al UAC. En Hollywood, cualquier miembro de la comunidad podía denunciar a un amigo por haber pronunciado una leve crítica contra el capitalismo. Una de las mayores injusticias había caído sobre uno de los guionistas más importantes de la historia hollywoodense, un tal Dalton Trumbo, de los mejores pagados durante los 40, de embolsarse 3.000 dólares semanales a cobrar 2.000 por un guión completo. Se trasladó a México porque no conseguía trabajo y a Shal era más sencillo usar un pseudónimo. Ahí escribió algunos filmes como El demonio de las armas o Vacaciones en Roma. Poco a poco, cuando la lista perdía peso, él mismo reveló que seguía trabajando. A fines de los 50, fue contratado por Kirk Douglas para escribir una épica. Cuando se iba a estrenar Espartaco, Douglas dudaba sobre quién debía aparecer en los créditos como guionista. Edward Lewis rechazó la aparición de su nombre en un guión que él no había escrito. Lo mismo hicieron otros. En este punto, el director del film, Stanley Kubrick, sugerió utilizar su nombre, lo que horrorizó a Douglas y Lewis. Kirk le preguntó a Stanley si no le avergonzaba poner su nombre en un guión que había escrito otra persona. Cito las palabras de su autobiografía. Me miró como si no entendiera de qué estaba hablando. No, respondió Kubrick. Le habría encantado aparecer él en los créditos. Aquella misma noche, el actor tomó la jugada decisión de romper la lista negra y de mostrar el nombre de Trambo como guionista de la producción. Todos mis amigos me dijeron que era un estúpido y que estaba tirando mi carrera por la borda. Él declaró que no estaba tratando de ser ningún héroe. Solo pensaba lo injusto que era que alguien dijera, pon mi nombre, déjame atribuirme el mérito del trabajo de otra persona. Se había armado prensa sobre que era una película hecha por comunistas, pero fue un éxito de taquilla y de crítica. Este suceso marca el inicio del fin de la lista negra. Espartaco era producto de esta era. Está basada en la novela de un escritor incluido en la lista negra, que fue adaptada por un guionista que también estaba en la lista y narra la historia de una rebelión contra la opresión. El Yo soy Espartaco es sinónimo de la solidaridad y de no denunciar a nadie que desafía la corrupción de la autoridad. Habían pasado muchos años e injusticias. Muchos consideraban que la obsesión por el anticomunismo tenía más probabilidades de destruir la democracia en los Estados Unidos que el propio comunismo, ya que el mismo UAC ignoró las enmiendas primera y quinta en nombre de la democracia. Aunque se buscaba eliminar el comunismo en el territorio, el clima que se creó era similar al de los regímenes totalitarios del bloque este a los que tanto temía. Así finalizó esta era. Hoy en día existe una nueva lista en Hollywood, pero esta, en vez de arrebatar el trabajo a los guionistas, puede darles la oportunidad de su vida. Les hablo de la célebre Black List, y está conformada por todos esos guiones que no se han producido, pero que son considerados los mejores por los altos directivos hollywoodenses. El joven ejecutivo de producción, Franklin Leonard, quería encontrar buenas historias. No buscaba guiones para hacer largometrajes que engancharan a las masas, sino que tuvieran las tramas más envolventes y personajes bien desarrollados. Ese tipo de historias que ganan premios. De esas que quedan para la historia. En secreto, orquestó una encuesta anónima entre todos sus contactos y les preguntó lo siguiente. De todos los guiones que leyeron y que no fueron seleccionados para filmarse, ¿cuáles les habían parecido extraordinarios? Así, 100 profesionales respondieron en esa primera ocasión con sus listas de los 10 mejores libretos que habían leído ese año. Leonard recopiló un listado en el que el número de menciones decidía el lugar que ocupaba cada libreto, y lo compartió, manteniendo el anonimato. Este nombre no es al azar. Es un claro homenaje a esos escritores que pasaron dificultades durante el marcartismo. Dos años después, se reveló que él era el creador de la lista negra. Esta empezó a ser más conocida, y al final Leonard creó un sitio web. Cada año se hace una cuidadosa selección gracias a profesionales del medio. Es tan poderosa que puede cambiar las carreras de los guionistas jóvenes desconocidos. Una vez que tu guión aparece en el catálogo, incluso si no se convierte en una producción, tu carrera como guionista despega. No es de extrañar. Entre las cintas hay algunos dramas como Argo, Spotlight, The King's Peak o Slamdown Millionari, todas ganadoras del Oscar. Hablemos un poco sobre el actual sentido negativo del concepto. Es una sutil expulsión de estrellas que rechazan el sistema de Hollywood. Son desvinculados de las producciones de forma justificada como injustificada por la gran ciudad. Podría enumerar a todas las figuras para extender aún más el video. Como no es mi idea, hablaré de algunos casos. ¿Quién no conoce a Mel? Su nombre estaba en el top de actores aclamados gracias a papeles en películas como Mad Max, Little Weapon o Braveheart. Su labor como actor era excepcional, y como director aún mejor. Pero, a partir de 2006, Los Ángeles le dio la espalda por los papelones que protagonizaba. Lo hallaron manejando su auto en estado de ebriedad y realizó declaraciones bastante fuertes contra los judíos. También hizo comentarios homofóbicos y racistas en tiempos más tolerantes. Por varios años, fue distanciado del espectáculo. Poco a poco está regresando. Por ejemplo, en el 2016, nos brindó una obra bélica increíble. Jim Caviezel, quizás te suene. Hace años, gracias a sus dotes de actuación, su carrera iba en ascenso. ¿Qué pasó? Protagonizó un film llamado La Pasión. Su interpretación fue bien recibida por los expertos. La Pasión es actualmente un clásico. Pero la obra irritó a muchos tanto por su violencia visceral como por el aparente antisemitismo que promulgaba. ¿Y qué peor lugar para ofender a un judío que Hollywood? Sumemos a que este filme lo hizo Mel Gibson en la época que hizo sus desacertados comentarios. Tippi Hedren Reconocida por su protagónico en The Birds, si hablamos de ella, no podemos no hablar de Alfred Hitchcock. Él la descubrió, se conocieron, firmaron un contrato por siete años y la llevó al estrellato mundial. Todo iba a viento en popa, solo que ella rechazaba continuamente los avances sexuales por parte del director. Sí, le cortó el rostro. En respuesta, él tomó represarias arruinando su carrera por rencor. Capo, ¿eh? Capo. Hitchcock la mantendría sujeta a su contrato, pero tampoco le daría trabajo. Charlie Chaplin, el gran ícono del cine mudo, fue incluido en la lista negra en la época de la Guerra Fría por negarse a testificar ante el Comité de Actividades Antiamericanas, y su castigo fue severo. Al no ser ciudadano estadounidense, se le revocó su permiso de reingreso cuando fue la premier de una de sus producciones en Inglaterra. No solo lo metieron a la lista, fue expulsado de Estados Unidos, y pasarían muchísimos años hasta su regreso histórico al país. En fin, hay centenares de personalidades dentro de la lista negra. Existen casos injustos y otros que son justicia pura. Quiero destacar a Orson Welles. Fue boicoteado por todos los frentes por inspirarse en William Randolph Hearst, periodista, dueño de medios y magnate, a quien no le agradó mucho la representación que le otorgaron el ciudadano Kane. La presencia de Hearst era tal que el filme no tuvo éxito económico, tuvo mala prensa, los exhibidores intimidados no querían mostrar la cinta, y finalmente le robaron todos los premios que se merecía. Welles nunca más tendría esa libertad creativa debido a las dificultades en las que se metió junto con la productora. Fue etiquetado como un generador de problemas. Citizen Kane es su mayor obra y su mayor cruz en el mundo de la cinematografía. Él se las ingeniaba de algún modo para generar ingresos que le permitieran seguir filmando. El tiempo fue sabio, y Orson obtuvo todo el reconocimiento merecido por la magnitud y significado de su obra. En general, la lista negra suena a la perdición, a una caída al abismo de donde no hay retorno. Aunque como vimos, hay seres que han demostrado que es un tropezón fuerte, que con paciencia supieron erguirse, superaron todas las expectativas y alcanzaron el éxito de nuevo. Porque así es la vida, y así es el mundo del cine. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si les interesa ver más videos, los invito a que se suscriban, a que le den a la campanita, y que me sigan en mis redes sociales, ya que son una gran herramienta para que sepan cuándo acabo de subir un nuevo video, ya que el algoritmo de YouTube no está muy a mi favor. Nos estamos viendo en el próximo video. ¡Un abrazote enorme! Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias!